Música Es como si alguien de repente desconectara el enchufe y apagara el interruptor principal. Imagina que estás en una feria y de repente escuchas ese sonido. Todas las luces se apagan, el carrusel deja de girar y la música se detiene. Está oscuro. Estás desorientada. Se caes. Y no puedes hacer nada. Me siento como si fuese a morir. Y durante los últimos ocho años estoy completamente segura de que en mi cuerpo ha sucedido algo que ha hecho que esta condición sea irreversible. Muchas veces me sentaba a la mesa por la noche, desesperada, y le explicaba a mi novio que no podía entender que nadie pudiese encontrar algo. En los días malos ni siquiera puedo levantarme de la cama. Sé que mis piernas deberían reaccionar. No hay una parálisis. Pero no tengo la energía para salir de la cama. Me falta el aire. No tengo la fuerza para abrir mis pulmones, así que ni siquiera puedo terminar la frase sin hacer una pausa para respirar y poder continuar hablando. Por supuesto que te falta parte de la vida. Especialmente cuando ves lo que hacen otras personas de la misma edad. Afortunadamente todavía no me ha afectado tanto. Pero tengo días en los que me siento realmente mal y solo puedo estar tumbada en la cama y apenas moverme. Realmente siento dolor en todo el cuerpo y siento temor de que esto se convierta en una condición permanente en el futuro. Aileen Brown, Ralph Lipke y Sonia Kohl son tres de las más de 100 personas afectadas que se presentaron tras nuestro llamado a través de la Sociedad Alemana de Síndrome de Fatiga Crónica. Estaban dispuestos a hablarnos de su enfermedad. En ese momento comenzamos a tener una idea de la desesperación y el sufrimiento de estas personas. Comenzamos a investigar y en el Hospital Charité de Berlín conocemos a Carmen Scheinbenbogen que lleva muchos años estudiando el síndrome de fatiga crónica. Vengo del campo de la oncología. Ahora en 2020 estamos realmente tan avanzados tecnológicamente que hemos entendido muchos mecanismos hasta el último detalle. Por lo que ahora tenemos enfoques terapéuticos específicos sobre esta base. Lo mismo ocurre con la neurología, pero en este caso nos las vemos con una enfermedad de la que conocemos tan poco como lo que conocíamos sobre otras enfermedades hace quizás 30 o 40 años. Y en general solo hay unos pocos científicos en todo el mundo que la están investigando, lo que no tiene relación alguna con la frecuencia de la enfermedad. De 17 a 24 millones de personas se ven afectadas por el síndrome de fatiga crónica en todo el mundo. En Alemania son unos 300.000, en Francia unos 250.000. Las mujeres se enferman con más frecuencia que los hombres. Los investigadores suponen que como máximo solo se han diagnosticado la mitad de los casos. mi sentimiento más fuerte es la decepción. Quiero decir que nunca me hubiera imaginado que me dejarían tan sola en esta situación. Que no solo no hay interés, sino que tampoco hay comprensión. Y que cuando hablas con los políticos siempre piensan que eres un caso aislado. No soy un caso aislado. Y lo peor es que uno desaparece poco a poco de la vida. Recuerdo que en 2018 mis vecinos pensaron que me había mudado. Hoy es 26 de octubre. Desde ayer por la noche me siento cada vez peor. Hoy no pude hacer mucho y pasé la mayor parte del día acostada. Hasta el más mínimo esfuerzo era demasiado para mí. Se trata del síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, un nombre complejo para una enfermedad compleja. El término miálgica se refiere al músculo y encefalomielitis se refiere a la inflamación del cerebro y de la médula espinal. Tampoco es un término muy exacto porque en la mayoría de los pacientes no hay evidencia de inflamación en el sentido clásico. Finalmente, en 2015, hubo otro intento de darle a la enfermedad un nombre más apropiado. La designación de enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo. También es muy larga, pero al menos describe mejor el problema, porque es lo que caracteriza a la enfermedad. Que uno no tiene reservas, no tolera el menor esfuerzo. Hay reacciones físicas completamente inexplicables. Te duelen tanto los huesos que no puedes mantenerte en pie, como con una gripe. Te sientes débil, sientes fiebre y dolor muscular. Antes era activo, muy activo. No solo como policía, que estaba afuera en la calle, que hacía arrestos. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, también era emprendedor en lo privado. Eso me lo quitaron por completo. Aileen contrajo mononucleosis, una enfermedad causada por el virus de Epstein-Barr hace dos años y medio. Desde entonces no se ha recuperado y rara vez logra ir a la escuela. Para los padres es desconcertante lo que le ocurre a su hija. Antes estaba siempre fuera. Salía con sus amigos. Se pasaba el día haciendo deporte. Hacía su entrenamiento aquí en casa y es muy grave que ya no pueda bailar. Como padres nos sentíamos impotentes al no saber cuál es la causa y cómo podemos ayudar. De alguna manera tratamos de darle estímulos o animarla. Salgamos, vamos a pasear al perro, ven con nosotros. No, no puedo. Quiero decir que a veces la situación nos supera. Si tuviese que describir la enfermedad, la compararía con una batería. Una persona sana se levanta por la mañana con la batería al 100% y la usa durante todo el día. Por la noche se acuesta y carga la batería por completo durante la noche, con la que puede comenzar el día siguiente. En nuestro caso es completamente diferente. Solo tenemos un pequeño porcentaje de la batería que nos tiene que servir para todo el día. Y nuestra batería en realidad no se carga, ni siquiera durante la noche o durante los periodos de descanso. Siempre tenemos que arreglárnoslas con ese pequeño porcentaje de batería. Nuestro cuerpo en realidad siempre está desabastecido. Tenemos muy poca energía. Sonia Cole, ex diseñadora de comunicaciones, también sufrió mononucleosis y se recuperó. Sin embargo, después de varias infecciones virales en 2012, no volvió a sanar. Le resulta agotador hablar demasiado tiempo ante la cámara. Por eso realizaremos las entrevistas más largas a través de Internet. ¿Podría describir brevemente sus síntomas? Es decir, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Con los años fueron apareciendo cada vez más síntomas. Tenía constantemente infecciones de las glándulas salivales, inflamación de oídos. En 2015 estuve en el hospital tres veces porque tenía problemas intestinales muy graves. Esta bronquitis, es decir, esta sensación de ardor en los pulmones, no desaparecía. Así que iba de un médico a otro. Recuerdo que fui al neurólogo, creo que eso fue en el 2016 o 2017, y él solo vio mi historial médico, lo grande que era, y dijo, no necesito mirarlo, ya puedo decirle que es psicosomático. Para la mayoría de los médicos, esta enfermedad es desconocida, aunque ya en 1969 fue incluida en la Clasificación Internacional de Enfermedades Neurológicas por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el día de hoy, los afectados reciben diagnósticos erróneos como depresión o trastorno mental. Fui a mi médico de cabecera, a quien, por supuesto, le describí todos mis síntomas. Le dije cómo me sentía, cómo estaba. Él tampoco pudo hacer nada, pero dijo que podría ser algo de estómago. He ido a varios naturópatas y tampoco pudieron ayudarme realmente. En aquel momento intentamos muchas cosas, pero nadie podía decirnos qué estaba sucediendo. Como ningún médico podía ayudar a Eileen, ella misma se informó en Internet y encontró investigaciones de la Universidad Técnica de Múnich y del Centro Helmholtz. Aquí nos encontramos con Uta Behrens. Esta científica realizó un gran estudio sobre la mononucleosis en el Centro de Investigación de Infecciones. En este contexto, se encontró con pacientes jóvenes que no se recuperaron después de la infección y desarrollaron síndrome de fatiga crónica. Casi ningún investigador en todo el mundo se ocupa del síndrome de fatiga crónica en niños y adolescentes. En Alemania, ella es la primera. El factor desencadenante mejor caracterizado es, en realidad, la infección o las infecciones con diferentes agentes patógenos. La mayoría de ellos son patógenos virales. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr o el virus SARS-CoV-2, pero también los enterovirus. Para las bacterias, también se describen casos individuales. En algunos casos, también se consideran desencadenantes, un accidente o una operación. Estos casos no se comprenden tan bien como los provocados por infecciones en personas sanas que se manifiestan en estas reacciones inmunitarias exageradas. Más del 90% de las personas se infectan en algún momento de sus vidas con el virus de Epstein-Barr. La infección, por lo general, se presenta en la niñez temprana. suele transcurrir sin síntomas y en la mayoría de los casos no tiene consecuencias. Sin embargo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, la infección puede manifestarse como lo que se denomina mononucleosis. Los síntomas incluyen fiebre alta, fatiga, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. En general, la enfermedad se cura sin ningún problema. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan complicaciones potencialmente mortales como dificultad para respirar, ruptura del vaso, deficiencia de células sanguíneas o procesos de larga duración como el síndrome de fatiga crónica. Se estima que 40.000 niños y adolescentes se ven afectados en Alemania por el síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico de la enfermedad es complejo. No hay signos biológicos a través de los que la enfermedad pueda medirse objetivamente. Para encontrar la causa del constante agotamiento y dolor de Aileen, primero deben descartarse otras enfermedades. Los criterios de consenso canadienses establecidos internacionalmente para el síndrome de fatiga crónica ayudan a los médicos a realizar el diagnóstico. Estos describen síntomas neurológicos y cognitivos, trastornos inmunológicos, dolores musculares, articulares y de cabeza, trastornos del sueño. El síntoma más claro para distinguir el síndrome de fatiga crónica de otros tipos de encefalomielitis es el malestar post-esfuerzo o PEM por sus siglas en inglés. Después del esfuerzo mental y físico empeoran todos los síntomas y los afectados experimentan un colapso, lo que llaman crash. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Nueve meses después de enfermar de mononucleosis, Aileen finalmente recibió un diagnóstico inequívoco de Uta Behrens de Munich, síndrome de fatiga crónica. Sin embargo, ¿qué ocurre después del diagnóstico? Hasta la fecha no existen fármacos ni terapias que combatan las causas de la enfermedad. El tratamiento estándar se orienta a los síntomas. Además del tratamiento orientado a los síntomas que incluye medidas de apoyo circulatorio, es importante asesorar bien al paciente, recomendarle técnicas de relajación y enseñarle a manejar sus bajas reservas de energía de la mejor manera posible para que no se sobrecargue y de todos modos haga ejercicios ligeros, cortas caminatas diarias si es posible para que no pierda del todo su condición. Aileen participa ahora de un gran estudio dirigido por Uta Behrens, quien junto a su equipo investiga el desarrollo de la enfermedad en pacientes con síndrome de fatiga crónica. Controla regularmente su pulso y presión arterial y se analiza su sangre. En la denominada prueba de Shillong se miden los cambios en su circulación. ¿Te sientes mal? No, mareada. ¿Prefieres tumbarte? Sí. El gran problema de esta enfermedad es que no es visible en el paciente y esto perjudica la investigación, ya que la estigmatización dificulta en mayor o menor medida el tratamiento, pero también la atención científica. y en realidad le debemos ahora un cierto impulso en la investigación a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y a partir de esa ola que comenzó allí, gracias a Dios, ahora avanza un poco la investigación, todavía a pequeña escala y con la financiación del gobierno. traje algo para comer. A la mayoría de los enfermos en Alemania se los abandona a su suerte y dependen del cuidado privado de familiares o amigos. Hasta la fecha el síndrome de fatiga crónica no está reconocida por los seguros médicos, por lo que apenas se hacen responsables de los gastos, de modo que los afectados tratan de ayudarse a sí mismos con procesos de prueba y error. De hecho, lo he probado todo, realmente todo, porque estaba tan desesperada. Entonces probé por casualidad con un medicamento no indicado, es decir, un medicamento destinado en realidad al tratamiento de otra enfermedad. Y entonces, según sé ahora, sufrí un crash. Y entonces me informé sobre este medicamento y me encontraba una y otra vez con una enfermedad que no conocía antes. la encefalomielitis miálgica y pensé, esto es exactamente lo que me pasa. Leyó eso y dijo, sí, mira esto. A esta gente le ocurre lo mismo que a mí. Y entonces, recuerdo que me lo envió. El texto asustaba mucho. Y recuerdo que cuando lo leí, sentía la necesidad y sentía la necesidad de salir. Sí, tenía que salir de mi oficina. Lo siento. No pensé que sucedería esto, pero... ¿puedes parar? Sí, tengo que hacer una pausa corta. Por un lado, me sentí aliviada de leerlo y de identificarme con ello al ciento por ciento. Y por otro lado, sabía que después de estos seis años de lucha, probablemente pasaría mucho tiempo antes de recuperarme. Y que no estaba claro si alguna vez volvería a estar sana. Un proceso que dura unos nueve años comenzó con una neumonía. En las semanas y años que le siguieron, no volví a sentirme como antes. Me sentía como una persona de noventa años con un andador que solo avanza una cierta distancia y nada más. Durante dos años y medio, Ralph Lipke fue enviado de un médico a otro. Nadie pudo encontrar nada hasta que su cardiólogo le habló de Carmen Scheinbenbogen en el hospital Charite. En 2016, ella le diagnosticó síndrome de fatiga crónica. Hola, señor Lipke. Bienvenido. Venga conmigo, por favor. Bien, tome asiento, por favor. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo está? Sí, empeorando constante, pero lentamente. ¿Y continúa trabajando? No, estoy de baja por enfermedad. Bien, ¿y antes podía hacerlo? Bueno, fui reduciendo mi actividad al trabajo de oficina y de ahí pasé a trabajar en casa. Pero eso tampoco funcionó. Las ocho horas diarias, incluso con descansos, son insoportables. ¿Me ha traído estos resultados? Sí, los neurotransmisores autoinmunes. Ahora son realmente altos. Cuando lo vi por primera vez ya eran altos, pero ahora tiene aquí valores muy, muy altos. Ahora suponemos que estos anticuerpos también regulan todo el control y que su función está algo alterada. Y puede ser que esto conduzca a que cuando se está bajo estrés, por ejemplo, los músculos no reciban el suministro de sangre adecuado, se produzcan dolores rápidamente, no se pueda concentrar tan bien y en última instancia la producción de energía también esté controlada por este sistema, de modo que quizás esto explique incluso todas las molestias que conlleva la enfermedad. Aún tenemos una imagen incompleta del mecanismo de la enfermedad. Lo que está relativamente claro es que se trata de una enfermedad en la que el sistema inmunitario desempeña un papel importante, sencillamente porque en la mayoría de las personas la enfermedad comienza tras una infección. Una infección activa el sistema inmunitario y este no vuelve a cesar su actividad y suponemos que este sistema inmunitario hiperactivo o mal dirigido controla entonces la función del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo dirige todos los procesos inconscientes del cuerpo, los latidos del corazón, la respiración, la digestión y la presión arterial. Si la sangre no puede fluir sin obstáculos a través de los vasos sanguíneos en situaciones de estrés, se producen dolores musculares y problemas de concentración porque no hay suficiente oxígeno para la producción de energía necesaria. El llamado receptor beta-2 es importante para la regulación del flujo sanguíneo. Se localiza en los vasos musculares y está controlado por la adrenalina que se libera durante el esfuerzo físico y los anticuerpos. En las personas sanas, los vasos sanguíneos se dilatan para suministrar más oxígeno al músculo. El equipo de la Charité ha encontrado pruebas de que la función de los anticuerpos está alterada en los enfermos de fatiga crónica. El músculo recibe menos oxígeno. Aquí se examinan los anticuerpos de Ralph Lipke. Sabemos que el paciente tiene anticuerpos contra el receptor beta-2. Lo que queremos saber ahora es contra qué parte del receptor beta-2. Para esto, descompusimos dicho receptor en 15 partes pequeñas y adherimos cada parte a un glóbulo diferente. Todos estos glóbulos brillan en un color ligeramente diferente y entonces podemos verlo. Tenemos un patrón. El paciente reacciona más bien hacia la parte delantera, el otro quizás hacia el medio. Y a continuación, lo comparamos con el patrón de reacción de personas sanas. Por un lado, esto nos ayudaría a comprender mejor el mecanismo perturbado de la activación de los receptores y en el mejor de los casos, veríamos incluso una diferencia tan clara que podríamos usarlo como prueba de diagnóstico. La sangre que le han extraído a Eileen se utiliza para futuras investigaciones. Junto con otras muestras de sangre, los investigadores de Munich la envían a la Universidad Julius Maximilian de Wurzburgo. Allí, el microbiólogo y virólogo Bupesh Prusty y su equipo esperan las muestras. Personalmente, me fascina la búsqueda de factores desencadenantes relacionados con la infección que subyacen en esta enfermedad, si existe alguna relación con una infección viral en esta enfermedad. Pero, si puede demostrarse a nivel molecular que una infección viral causa esta enfermedad, sería un gran avance para la investigación. Y entonces, definitivamente, podemos encontrar a largo plazo una manera de intervenir en el proceso de evolución de la enfermedad. El científico ha estado estudiando el papel de los virus en el cuerpo humano desde hace muchos años. Fue él quien descubrió un vínculo entre el virus de Epstein-Barr y el síndrome de fatiga crónica. Descubrimos que los virus del herpes, en particular el virus del herpes humano tipo 6 y el virus de Epstein-Barr son los responsables más probables del desarrollo de la enfermedad. Ahora sabemos que el HHV6 produce un ácido ribonucleico ARN que se dirige directamente a las mitocondrias y las destruye. También sabemos que las mitocondrias se fragmentan después de una infección por virus de Epstein-Barr. Por lo tanto, sospechamos que esta fragmentación mitocondrial inducida por virus es una de las principales razones del origen del síndrome de fatiga crónica. Nuestro rendimiento físico y mental está determinado por diminutas centrales eléctricas, las mitocondrias. Las mitocondrias sanas poseen una larga estructura reticular. Esta estructura es importante para producir adenosintrifosfato, ATP, la moneda de energía universal de nuestro cuerpo. Cuando las mitocondrias se fragmentan y pierden su estructura reticular, dejan de funcionar correctamente y producir energía. En sus experimentos añade autoanticuerpos de la sangre de pacientes con síndrome de fatiga crónica a cultivos de células sanas. Sentimos curiosidad por ver qué pasará con las mitocondrias sanas. Si hay un factor en el suero de los pacientes de síndrome de fatiga crónica que causa la disfunción mitocondrial, entonces esperamos que las mitocondrias de las células sanas se fragmenten de manera diferente. Al cabo de 24 a 48 horas aparecen los primeros resultados. El científico tiene razón. Las mitocondrias del cultivo de células sanas se han fragmentado en pequeñas partes. Esta es una mitocondria bastante dañada. Aquí pueden observarse claramente las pequeñas partes. No están conectadas entre sí. Si observamos una célula sana, podemos ver que las mitocondrias siempre están conectadas. Esta mitocondria tiene una respuesta inmunitaria débil innata. no puede combatir infecciones, produce menos energía y su metabolismo está completamente ralentizado. Esto es exactamente lo que ocurre en algunos pacientes gravemente afectados por el síndrome de fatiga crónica. La investigación de Bupech-Plusti es innovadora y una posible explicación de por qué los pacientes con síndrome de fatiga crónica tienen tan poca energía. pero también podría utilizarse como prueba de diagnóstico, lo que supondría un gran avance. Estamos al principio de las series de pruebas. Aún no lo utilizamos como una herramienta de diagnóstico, pero estamos intentando desarrollar más esta técnica. En los pacientes gravemente afectados obtenemos resultados claros al 100%, pero en las personas levemente afectadas a veces la prueba no es todavía fiable, así que seguimos trabajando en ello. Sin embargo, para su trabajo necesita dinero y en Alemania no hay financiación pública para la investigación de esta enfermedad. Solo se financia con donaciones. La investigación sobre el síndrome de fatiga crónica no está lo suficientemente financiada en ningún lugar del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ocupa uno de los últimos puestos. Las autoridades sanitarias estadounidenses invierten para 2,5 millones de pacientes con síndrome de fatiga crónica 14 millones de dólares anuales en comparación con los 100 millones de dólares para el 1 millón de pacientes con esclerosis múltiple y con los 3 mil millones de dólares para 1,2 millones de personas con VIH. El movimiento internacional Mi Action lucha por una mayor financiación de la investigación, el reconocimiento de la enfermedad y una atención adecuada. Quiere llamar la atención sobre la dramática situación de los afectados. En su documental Unrest, Jennifer Brea muestra cientos de zapatos abandonados que simbolizan a los millones de personas que han desaparecido de la vida pública. Cuando vi la película inmediatamente pensé que también debía hacer algo así. Tenía que hacer algo. Tenemos que atajar esto de alguna manera desde la raíz. Con un puñado de personas, quizás 10, creamos Millions Missing Deutschland y planificamos y ejecutamos las primeras campañas. Y la situación en Alemania de la atención para los enfermos con síndrome de fatiga crónica es desastrosa. Es decir, los afectados no tienen acceso a tratamiento. Tienen que luchar por cada pequeño paso como por ejemplo recibir una silla de ruedas y a veces están expuestos a una gran estigmatización y discriminación. Reconocimiento Atención médica Investigación Fue una época muy emocionante. Realmente teníamos la sensación de poder cambiar algo por nosotros mismos y de no tener que rendirnos a nuestro destino. En Noruega, al menos 15.000 personas sufren de síndrome de fatiga crónica. El equipo de investigación noruego Oestein Flug y Ola Pmela de la Universidad de Bergen lleva mucho tiempo buscando un medicamento que ayude a los pacientes. Más bien, por casualidad, dieron con rituximab hace unos años cuando trataban a un paciente con cáncer que también tenía síndrome de fatiga crónica. Después de observar al menos a ocho pacientes que de forma independiente nos hablaron de este efecto en su enfermedad, decidimos investigar. Nuestra hipótesis fue desde el principio que el síndrome de fatiga crónica podría ser una variante de una enfermedad autoinmune en la que los autoanticuerpos y las células B juegan un papel importante. Por lo tanto, decidimos continuar con estas observaciones. Los linfocitos B son células inmunitarias importantes en nuestro cuerpo que producen anticuerpos contra los virus y las bacterias para destruirlos. Desafortunadamente, a veces, este proceso funciona mal y los linfocitos B producen anticuerpos que no funcionan correctamente o incluso atacan al propio organismo. Esto ocurre en muchas enfermedades autoinmunes como el lupus y la miastenia grave. Los científicos creen que el síndrome de fatiga crónica es también una enfermedad autoinmune de este tipo. Rituximab es un medicamento que destruye temporalmente las células B, lo que evita que se produzcan los peligrosos anticuerpos que atacan al propio organismo. En tres estudios más pequeños, tratan con éxito con rituximab a pacientes con síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, los científicos inician un ensayo de fase 3 randomizado doble ciego. Participan 152 pacientes. En todo el mundo, los enfermos y sus familiares esperan el medicamento que los salve. creo que lo peor es esta pérdida de control y cuanto más te esfuerzas y luchas, peor es tu salud. En realidad, es como andar en arenas movedizas. Los anticuerpos en la sangre de los pacientes con síndrome de fatiga crónica parecen desempeñar un papel importante. Uta Berens y su equipo también quieren averiguar si se puede reconocer el curso de la enfermedad a partir de ellos y si es posible encontrar un marcador en la sangre que simplifique el diagnóstico. Aquí planteamos la pregunta de si estos pacientes con síndrome de fatiga crónica se han infectado alguna vez con el virus de Epstein-Barr. Porque si es así, deberían aparecer algunos puntos verdes. Y así es. Este es, por ejemplo, un punto verde que observamos también en algunas pruebas de diagnóstico estándar. Pero si su firma exacta que observamos aquí está relacionada con el síndrome de fatiga crónica, solo podremos decirlo cuando hayamos examinado a muchos pacientes. En el transcurso de nuestra filmación se suceden las noticias sobre el nuevo virus SARS-CoV-2. Más de 100 millones de personas en todo el mundo se han infectado con el peligroso virus. Muchos sufren efectos a largo plazo durante semanas y meses después de superar la infección. Con síntomas similares a los de enfermos con síndrome de fatiga crónica. Félix Monfeld, neuropsicólogo y músico, enfermó de coronavirus en marzo de 2020. Hasta el día de hoy no se ha recuperado y sufre de dolores constantes, déficit cognitivo, trastornos del sueño y agotamiento total. El fin de semana en que empecé a estar muy mal, pensé que lo que tenía era fatiga. conocía la terminología y sé que es posviral. Y entonces busqué en Google fatiga posviral y no sabía que era sinónimo de síndrome de fatiga crónica. Y entonces vi que tenía exactamente esos síntomas aparentemente no relacionados. no podría haber imaginado una enfermedad tan sombría que te hace sentir como si dejaras de existir. Poco a poco, después de la primera granola, se hace evidente el alcance de la infección por coronavirus. La profesora Carmen Scheinbenbogen está preocupada. Creemos que alrededor del 1 al 2% de las personas que han enfermado de COVID-19, incluso los que tuvieron un transcurso leve, corren el riesgo de desarrollar síndrome de fatiga crónica. Cuando vemos la dinámica con la que se propaga el virus, existe una gran preocupación de que tengamos en Alemania un número significativamente creciente de enfermos crónicos con síndrome de fatiga crónica como resultado de la COVID. Investigadores de todo el mundo estudian a toda marcha los efectos tardíos de la COVID-19, también en el laboratorio de Bupesh-Brusty. Este científico sospecha que el SARS-CoV-2 no es directamente responsable de los efectos a largo plazo. Cree que los virus latentes del herpes se reactivan en el cuerpo humano tras una infección de coronavirus y dan lugar a COVID largo. Prousty ve aquí un patrón similar al del síndrome de fatiga crónica que también se desarrolla después de una infección viral. Si las características séricas de los pacientes con síndrome de fatiga crónica son las mismas que las de los pacientes con COVID largo, entonces los síntomas también serán comparables. pero no hay nada probado. Hasta ahora no hay datos que demuestren que un paciente con COVID largo sea ahora un paciente con síndrome de fatiga crónica. Mientras tanto, dejé la escuela y decidí cambiarme a un bachillerato a distancia sencillamente porque puedo hacerlo desde casa. La escuela no me apoyó lo suficiente con mi enfermedad. Tendría que haber asistido normalmente, lo que para mí es sencillamente imposible. Desde que hago el bachillerato a distancia desde casa, me siento mucho mejor. La mayoría de las familias se van de nuestras consultas con un nuevo rayo de esperanza. Nos gustaría conocer a los pacientes mucho antes. Nos gustaría que el cuadro clínico se conociera mejor y poder aconsejar a todo paciente que no se recupere y presente estos síntomas, que consulte con especialistas e inicie un tratamiento orientado a los síntomas apenas tres meses después de una infección. Creo que a la larga veríamos menos pacientes en tan mal estado. Millones de pacientes en todo el mundo esperan el rescate desde Noruega. Se siguen con entusiasmo los resultados del estudio de dos años con el fármaco Rituximab. Pero entonces llega la decepción. El estudio es negativo. El Rituximab no tiene el efecto esperado. No lo esperábamos. Puede ocurrir que un estudio sea negativo aunque se utilice un medicamento eficaz. Pero no ver ni de cerca una tendencia en la dirección correcta fue para nosotros la mayor sorpresa, especialmente dadas nuestras experiencias previas. Por otro lado, en este estudio doble ciego con Rituximab realizamos cambios como por ejemplo administrar dosis de mantenimiento más bajas, lo que podría haber influido en el resultado. Los científicos tuvieron que reducir la dosis a la mitad porque no recibieron apoyo de la industria farmacéutica para su estudio. Sin embargo, continúan investigando, buscando otros medicamentos que ayuden a los pacientes. para esto pueden acceder a su biobanco de investigación con 3,000 muestras de sangre donadas por los participantes del estudio de Rituximab. Si me pregunta qué buscamos a futuro, es un biomarcador. Muchos pacientes no reciben un diagnóstico porque es difícil para el médico establecer un diagnóstico claro. Sin embargo, los científicos de todo el mundo necesitan urgentemente dinero para investigar las causas de la enfermedad y desarrollar medicamentos. Solo en Alemania al menos 40 millones de euros. Recientemente el gobierno federal dispuso excepcionalmente 3,7 millones de euros para la investigación sobre la atención al paciente. Una gota en el océano. En mi opinión, solo podemos encontrar una solución a esta enfermedad si unimos a pacientes, médicos e investigadores. La política puede contribuir mucho. Si se logra esto, entonces podríamos encontrar una solución a este problema en los próximos cinco o seis años. también he tenido pensamientos suicidas, por supuesto. ¿Quieres seguir viviendo así con la perspectiva de que no mejorará? Incluso si ahora se comenzara con la investigación de forma intensiva, no llegaré a verlo. Lo sé. Hasta entonces lo intentaré todo. No dejaré que eso me doblegue. Si esta enfermedad busca pelea conmigo, entonces la tendrá. Hay muy poca gente ahí fuera que pueda o quiera luchar por nosotros. y en consecuencia toda la presión recae sobre nuestros hombros. También te presionas a ti mismo porque realmente quieres salir de esto. Todos tenemos tantos planes. Todos sabemos exactamente lo que haríamos si nos recuperáramos. todos sabemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.